Tu me dices que no acepto, que temer es por mi Si es verdad que no te gusto, no te sé que es así Me requieren que te encanta, que se mueren por ti Buscando que se enamore, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, solo es triste mujer Te confieso, si lo quieres, sabes, si lo quieres, sabes Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me mere Traicionera, en mi vida fuese pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te mere Mentirosa, no me importa que el amor te mere Vives bailando regga, ton, ton, ton Y no te emboto para nada lo que es en tu corazón Solo te embota pantalón, lon, lon Y si te nota, te diste la costumbre la fic intensa Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil No es fácil, y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no perecer Me dejaste mareando solo y triste, mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que éramos mermera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que éramos mermeras Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que éramos mermeras Tú me dices que no acepto que temer es por mí Si es verdad que no te gusto, no te sé que es así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que éramos mermera Traicionera, traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que éramos mermeras Oh, oh, mentirosa, no me importa que el amor temerás Oh, oh, mentirosa, no me importa que el amor temerás Soñó cuando era pequeño, siempre probación en el corazón Siguió, venga, qué momento, será vaciación, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que de cotillas, alas, este es su fola, este es su soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, dime, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dices que no, tu me en dovidaste y ya tu mente borraste Cuando yo te decía pam, 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 pam Piensa, que hoy yo me quiero tranquila Yo lo estoy haciendo filar Me aufgeas de ventas, da pam, pam, pam Mi cama suena sana Mi cama suena sana Me será tu rey, ya no te chula vi Me gusta en ese olor, no te encepa' si No, no te preocupes, tú te ya sepasó Y se te pasa por un dragón do La matemática a ti le falo, te leí yo Mi cama suena sana Mi cama suena sana Mante, no creo que vede, cambrame Mi cancatera es mi candimantes Mi vida cambió, es interesante Que ya que no se van las vacantes Mi cama suena Mi dura cura se va Saque Ender Vision y vive en la pina Estaba sola, no instaló Instagram Aquí viviría que escorpío y encima Mi cama suena sana Mi cama suena sana Mi cama suena sana Mi cama suena sana Dices Bebecita, bebe, bebecita Bebecita, yo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos y hacemos escondidos Yo solo en mi cama y ese es el testigo Nadie de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y del mundo la de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste en lo que sé Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie junto no quiere ver pero nos vamos a con él Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby pero temprano Nadie de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y el mundo la de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste en lo que sé Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos con él Imposible es celibato sin ti te mato Y de tu cuerpo soy un tecato Bebé Y tú eres mío yo no comparto Y siempre te rompo todas en mi coto Imposible es celibato sin ti me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la mente hicimos un pato Y siempre lo hacemos y con mi coto Bebecita Bebecita Y ahora en nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y hacemos escondidos Yo solo en mi cama Y ese es el testigo Nadie de los toques es un secreto Pero siempre nos vemos Y el mundo la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto no quiere ver Pero nos vamos con él Oye los toques es un secreto Pero siempre nos vemos Y el mundo la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto no quiere ver Pero nos vamos con él Bebecita 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 De su actitud de vas corriendo Sé que pensarás si esto le está dolendo Yo no estoy pensando esto que está haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o cuando tú te vas No me envuelto con carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o cuando tú te vas No me envuelto con carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos te han ganado cuatro Y si conmigo te quedas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos Yo te hacer cero trato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato All right, all right, baby Y los hemos todo rato Y los no nosotras Y los no yo never vendes un pato Y los no yo no vendes un pato Y es por ahí solo siente el fimpacto Y siempre que se va que eres a mí Yeah, 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 yeah No importa, le quieran, no, tú estás así Y siempre que se va, querés a mí Yeah, 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 yeah No importa, le quieran, son muertas para cuatro Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los patos, te han ganado cuatro Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los patos, yo te hace ser otro rato Y los de motor a to Y los de motor a to Y los de motor a to All right, all right, baby Si conmigo te quieras O cuando te vas No me importa con carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quieras O cuando tú, tú te vas No me importa con carajo Porque sé que volverás Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los patos, te han ganado cuatro Y si cuando te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los patos, yo te hace ser otro rato Y los de motor a to Y los de motor a to Y los de motor a to All right, all right, baby Baby, come back Acerado que no sé nada de ti Tal vez con carajo, pero ahora ya estoy free Basta reviverás Basta reviverás Tiempo, dime dónde está Hace rato que no sé nada de ti Tal vez con carajo, pero ahora ya estoy free Basta reviverás Tiempo, no saco, si es tiempo Tiempo, no saco, si es tiempo Dime dónde está Acerado que no sé nada de ti Tal vez con carajo, pero ahora ya estoy free Basta reviverás Tiempo, no saco, si es tiempo Tiempo, no saco, si es tiempo Que aquí estoy, besta pa' ti Pero esto es creepy Baby, come back Hace rato que no sé nada de ti Tal vez conga, pero hoy ya estoy free Me está reviviendo, es tiempo No sabes cosas, es tiempo Dime dónde está Hace rato que no sé nada de ti Tal vez conga, pero hoy ya estoy free Me está reviviendo, es tiempo No sabes cosas, es tiempo Baby, no esperemos No pa' que me lo veneno Para ser cango, veré Cuando no se porra que nadie No me ve porra, no me ve porra Como explicarle la conciencia a cuesta fue mi culpa Como dice el corazón que tú no volverás Hace saber a mis ojos que no te verán nunca Como explicarle a mi boca que no la besará Y no es que mira porque no tenga tus besos Pero es que vives sin eso Es como vives sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso Te olvidarme de tu cuerpo, me distorsal corazón Cree un poco más, te lo suplico Que tú me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más, que no entendí yo Si yo solo te tapar, amor, ¿por qué te sigo? Yo sé que siento un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí indesible Me amas, pero de qué me sirve Sé a quién estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor, te verá Pero ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor, te verá Cree un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más Que no entendí yo Si yo solo te tapar, amor, ¿por qué te sigo? Yo, 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 yo No, pero fíjate, no lo niego A veces de tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que fue la monotonía De mi teoría Sé que dolía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor, te verá Pero ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que lo nuestro es amor, te verá Cree un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más Que no entendí yo Si yo solo te tapar, amor, ¿por qué te sigo? Cree un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más Que no entendí yo Si yo solo te tapar, amor, ¿por qué te sigo? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Todo ya mi diente se mueve Ver el ritmo como los tiene Hago música que intentene El mundo nos quiere, nos quiere Y me quiere a mí Todo ya mi diente se mueve Ver el ritmo como los tiene Hago música que intentene Mi música los tiene fe, te bailando y se va a decir Estamos rompiendo la discoteca La vista no para apenas comienza Se confía, se confía, maché de Francia, Colombia, me gusta Che Balvin, Eddie William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No es Bahama, no nunca paramos Esto es todo palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me fa porque la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo grande pero lo tengo en mi mano Esto es mi duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo no sé cómo elevando Que soy como rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Portella para arriba, sí Que los tengo payando, rompiendo Yo sigo aquí Que soy como rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Portella para arriba, sí Que los tengo payando, rompiendo Y dónde está mi gente Me fa porque la tete Y dónde está mi gente Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, let's go Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento y no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy el siguiente Los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebros, serietos Que esté bueno, vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, mi, cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Y de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo acepto No, que si me fui con mal humano Dicen que ya trajo zona No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo con lo que quiero Si me da la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda la cecella Si lleva mi cielo Las promesas falsas Se las lleva viento Viola que, viola que se fue yo Si hay un cupo Eso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero indicado No lo pongo un pero Viola que, viola que se fue yo Si hay un cupo Eso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero indicado No lo pongo un pero Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Y de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo acepto No, que si me fui con mal humano Dicen que ya trae Ozuna No, yo te mozola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebros, seriatos Que esté bueno Vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Y de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Mi, cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo acepto Oh, 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 no Oh, 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 hey, yeah Go Si, sabes que ya le voy rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba lamándome Véstrame el camino que yo voy Oh, 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 oh Me voy a secar, no voy a mandoplar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De aquel del día cosa está lorito ¿Para qué te quiero si no estás conmigo? Despacito Quiero despedarte besos despacito Vema a las paredes de tu laberinto Y hasta te duqueo todo en un manuscrito Quiero ver palato pero que no sé tu ritmo Quiero cenar hasta mi boca Tus hogares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y COVID es tu peligro Si te pido besos ven, dámlo Yo sé que estás besando Le voy de vuelta andando Mami, estoy dando, dando Sabes que tu corazón conmigo da ese pombo Salve que esa beba está buscándote mi pombo Ven, espérate y borra para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero buscando amor a ti te sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero estar en el valle Mami, estoy dando, no tengo prisa Bailo, ya no tengo mi pombo Pasito, pasito, suave, suavecito De aquel día cruzaste al orito ¿Para qué te creer si no estás conmigo? Despacito, quiero desayudarte besos despacito Vema a las paredes de tu laberinto Y hasta te duque botón un manuscrito Quiero ver palato pero que no sé tu ritmo Quiero sanar a mi boca Tus hogares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar, tú solo te peligro Hasta provocar tus gritos Y COVID es tu peligro Despacito, vamos a hacerle una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi celo se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Quiero sanar a mi boca Tus hogares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tu escrito Y COVID es tu peligro Despacito Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Que lo sepa el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras, yo te lloro Si me perdonas, te perdono Si me ríes, te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas, te provoco Cuando de la luna me bebes loco Y poco a poco te devoro Mami, yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo ríes, Godó Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mío Yo me, yo me rompe tu corazón Y no te lo pienso, debo ver Aunque yo he fallado Y tú he fallado No vivamos, hey, hey No quiero que te quiera sola No quiero que te nunca llora Que me falte aire Que me quiten dollo Pero tu mano me te roba Cuando todas las noches pido Deseo que nunca te vaya Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Se ve en mi cama, mami, yo te veo Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo ríes, Godó Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti Me tiene enloqueciendo Mujer, mujer Que yo quiero que estemos juntos Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo ríes, Godó Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Adoro Y es que eres tú mi tesoro ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo dio esto ni está bien Sin que ero uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se portaré ahora Si lo dio esto ni está bien Sin que ero uno se enamora Duele el amor sin ti Duele hasta mojar Siento la humedad en mí Débete llorar ni hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mi beba sufrí Hoy quisiera detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más eso Soy facilidad sin ti ¿Cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé Yo recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Soy la cosa de la vida Soy la cosa de la vida Que me queda por vivir Duele el amor sin ti Duele hasta mojar Duele el amor sin ti Duele hasta matar Duele el amor sin ti Duele el amor sin ti Duele estar tan real Hoy que será detener el tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fácil ir al sin ti Cómo superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé Y recuperar si fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Soy la cosa de la vida Que me queda por vivir Duele el amor sin ti Duele hasta moja Duele el amor sin ti Duele hasta matar Duele el amor sin ti Todo está tan gris Siento la humedad en mí Débete llorar Débete llorar Ni hablar ni hablar Ni hablar ni hablar Ni hablar si es que tú te vas Ni hablar ni hablar si es que tú te vas Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan bien Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Comiéndote a besos Como los viejos tempos Qué rico será eso Baby Hágame un típico Y feliz el hotel Porque la verdad es que Yo te comería toda No pensé en él que su fe pasó de morar Qué rico que nos vamos A cada ley le voy yo con Milano Donde tú quieras pecamos Nacemos en el Vaticano El tiempo Contigo me paso corriendo Nacemos en la moto Los fines de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existen Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Comiéndote a besos Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Comiéndote a besos Tu cita bonita Bonita, bonita, shawty Si te lo admituro Te digo I'm sorry Mira que bonito Te quiero, tani Bárbamos pa' mi cama Y hagamos un party Comiéndote a besos 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 Amiga del céu Mi clima has acabatse No quiero estar aquí Que raiva es Aquí duro Vos sé que tengo razón, vos sé que ya sofrí mucho Me dió que es fácil Sóme, sóme, sóme que le ve más atrás Pianico, bebé, dance, muestra que te aprendes más Pianico, bebé, dance, muestra que te aprendes más Vos sé que tengo razón, vos sé que ya sofrí mucho Me dió que es fácil Sóme, sóme, sóme que le ve más atrás Pianico, bebé, dance, muestra que te aprendes más Vos sé que tengo razón, vos sé que te aprendes más Sóme, sóme que le ve más atrás Cuánto más se soma Me dió que es hora de ser fácil Sóme que le ve más atrás Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Girl, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Cuente pa' amigo Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tienes ganita Ya estás conmigo Aunque cuando cuente me ves sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mandaron tan, 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 tan Tú ya no estaremos vivos, popi, na, na, na Cuando estamos compañeros Solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Toma claro que Agua Baby, fluyo a quemar a nadie te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasar, no te de vaya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos este kilo con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confianza Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos este kilo con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confianza Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche ya es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el movimiento ¿Qué no importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche ya es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el movimiento ¿Qué no importa? Yo soy un vagabundo Cuento puro mundo Cuento puro mundo Derrochando amor Derrochando amor Yo soy el mujeriego Pobre, muy sincero Con el corazón Y a mí me gusta la barro Me gusta la barra Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciento botelas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres, escúchame una buena banda Y traer el gusto en mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y traer el gusto en mis placeres Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie No encamelo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y traer el gusto en mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y traer el gusto en mis placeres ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.